¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo vais? Seguimos en Minecraft y hoy en el día de hoy vamos a intentar conseguir muchos materiales Porque claro, esto no se construye de un día así, como así, hace splam y se construye, no, no, hay que conseguir materiales En el día de hoy quiero conseguir bastante madera, toda la que podamos, sobre todo minerales, bajaremos ahí a la cueva y a conseguir minerales, minerales, a ver si nos liamos mucho Y bueno, vamos a ver si no se nos va demasiado, para luego poder construir los corralitos para todo esto y demás Si conseguiéramos algún slime o algo para hacer cuerda, no nos vendría nada mal De momento nos venimos aquí abajo, espero no liarla mucho porque yo soy de los que se despista De hecho, pico, pico, debería hacerme otro pico más antes de bajarme abajo, incluso hacerme una mesita de crafteo Ya estoy escuchando esqueletos abajo, con lo cual va a ser muy divertido el bajar ahí abajo Incluso me estoy planteando el bajar en otro lado, porque claro, se nos puede liar bastante, ¿no? A ver, yo aquí no llego, ¿no? Y esto entero no lo voy a poder sacar Bueno, lo que podamos, tampoco pasa nada, ya en un futuro lo quitaremos Daremos un montón, pero ese bloque me lo voy a llevar yo ¡Venga! ¡Vamos! Ahí lo tienes, para mí, para siempre Vale, eso, y uno más ¡Jo! ¡Pues sí que largo esto, ¿no? Bueno Y uno de jarte ¡Venga! ¡Eso por un lado! Vamos a ver, más madera Aunque sean de distintos tipos, no pasa nada Venga, ya hemos llevado un montón de madera Y luego bajaremos a por materiales Ya veremos en qué orden lo hacemos A ver, sé que hay huecos por aquí abajo Que estuve viendo el otro día Vale, por aquí Bueno, en el inventario, como veis, he cogido todo lo necesario para sobrevivir Es decir, todos los pescados que teníamos Y toda la carne que teníamos Y nos lo llevamos del tirón Ya tenemos un creeper ahí Que la vamos a liar gorda y dura Vale, y por aquí ¿Este material cuál es? Granito Es que claro, hace mucho que no juego al Minecraft Y me imagino que le habrán metido un mogollón de materiales Pero bueno, esto es para hacer la casa Luego nos viene muy bien Pero de momento venimos a por lo que venimos Y es a por carbón Vale Eso es Bastante carbón Vamos, hay que llevarnos todo el carbón que podamos Y hierro Vale, venimos a por esas dos cosas Carbón y hierro Tiene que haberme traído otro pico A ver, ¿he visto yo antes hierro por aquí o no? No ¡Hala! ¿Esto qué es? Pedernal Madre mía Si me acuerdo yo que había alfom... Aquí, aquí, aquí Hierro, hierro, hierro Este es el bueno Este es el bueno Que por cierto, ¿esto queda pedernal al final o qué? Roca Granito Carbón Grava El pedernal es lo que sale de la grava Correcto De ahí Eso es Eso es un pedernal Vale, venga Más, 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 más Vamos a llevarnos todo De hecho, no sé muy bien cómo hacer el rollo de las granjas Pero... Ojo Este material, ¿qué es? Andesita Bueno, 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 bueno Pues sí que hay cosas nuevas que tengo que aprender Nada Tranquilos, con calma A ver, un creeper ahí Tengo que tenerlos controlados La oveja por ahí Un poquito más de hierro por aquí No me quiero adentrar mucho así a la locura Porque me conozco Y yo soy muy de liarla Ya lo veréis en un futuro Yo soy muy de liarla ¿Ves? Soy muy de liarla Ojo, que no he reventado nada Antiguamente he reventado un montón de bloques, eso, eh Necesitamos... Está muy oscuro, lo sé Voy a coger rápidamente esto Espero que no se me acerque ningún creeper por ahí silencioso Me voy a llevar esto de aquí Porque me imagino que estaréis viviendo poco o nada Estoy cogiendo ahora mismo hierro Vale, cojo este de aquí Venga, y me voy para arriba Porque es que ni yo veo Champiñones Mira tu libro de recetas Esto con el libro de recetas La verdad es que según vas cogiendo cosas Te van poniendo todos los creativos que hay de base La verdad es que no está nada mal, eh Vamos a coger un poquito más de piedra Que nos va a venir muy bien Eso es Un champiñón Pues si nos apetece hacer un estofadito ¡Madre mía! Pues no habrá cosas que no recuerdo yo del Minecraft Vale Entonces salimos por aquí Y nuestra casa estaba ahí arriba Muy bien Bueno, pues ahora vamos a poner los hornos El hierro sobre todo Para hacernos picos de iron Y poder cavar más rápido Vamos a comernos un pescadito Perfecto Quieto aquí Entramos de momento aquí Vale Entonces ¿Cómo se ve aquí el hierro? Bastante bien la verdad Y aquí principalmente no hay que poner nada más ¿No? No tenemos carne, no tenemos nada No, vale Esto Vamos a hacernos una mesa de crafteo ¿Onda? Es que Es que Es que A ver Vale Tronco, tronco 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 de jungla Tronco de jungla Esto sí Vale Ahora sí Nos hacemos la mesa de crafteo Para tenerla Es que mirad Los gráficos que le han puesto Las mierdas estas ¡Incribable! Vale Y esto por aquí Esto por aquí El carbón Me lo quedo que lo pondremos ahora Y esto pues Lo vamos Rellenando Esto es madera ¿No? Y aquí de madera Poco Ah sí, madera Aquí pues de madera Por aquí, por aquí Por aquí Vale Tenemos así un poquito gestionado Y esto lo podemos poner por aquí Vale Pues tronco de roble Madera de roble Vale Y ya iremos viendo Tranquilamente Luego Vale Estamos en la Era del hierro Chavales Te ponen muchos objetos O sea Muchos crafteos ¿O no? Bueno Tierra Stale Vale Sí Los barrotes El cofre de Ender Bueno Te va poniendo ya cosillas Decentes El cubo Tal, tal, tal Bueno Está bien Porque luego No te acuerdas De las cosas La tolva Efectivamente O el embudo Tolva Vale Bueno Pues vamos viendo Entonces Nosotros Necesito Esto por aquí Bueno Y esto también Lo ponemos aquí Vamos a hacernos Un pico De Iron Que lo utilizaremos Esto así Las espadas Oye Las espadas No se ven ni tan mal ¿Eh? Vale Y esto de momento No lo guardamos Para hacer un cubo Que nos hará faltar Vale Vamos a hacer también El cubo Directamente Vale Las cizallas También Nos pueden servir Para coger lana Ahora Ok Bueno Pues yo creo que Ahora tenemos Más o menos Planteado todo Está anocheciendo No sé si me va a dejar dormir Sí Vale Pues dormimos tan plácidamente Y ahora lo que podemos hacer es Empezar con las granjas Hacer unas granjas así Rapidillas y demás Pero claro Para eso necesito Bastante maderita Así que vamos a coger Bastante madera Y a la que vayamos pasando Por aquí Nos vamos consiguiendo Lana también Hop Esa es la buena Esa es la buena Sí, sí Ya las tintaremos Y las haremos de colores Ojo Cuidado cerdito Vale Maderita Maderita de la buena Vamos Dame maderita Que vamos a usar Muchita Vale Esto por un lado Vamos con este Pollos No vayan muy lejos Que enseguida Estaré con vosotros Vale Vamos a coger Estos bajitos Primero Para que nos sea Más fácil Vale Otra más Ok Bueno y Contarme Que pensáis Que pueden ser Los misterios Supuestamente Es una isla Prehistórica O sea Que lo mismo Pueda vertir Los aureos Puede ver Alguna movida Por ahí Rara Tengo muchas flores Por aquí Vamos Darme las cosas De darme Escucho muchos esqueletos Por abajo Y zombies Con lo cual Tiene que haber Alguna cavernita Buena por aquí abajo Vale Eso por un lado Entonces ahora Lo primordial Que vamos a hacer Es conseguir Nuestra granja De trigo Para poder atraer Los animales Como por ejemplo Las vacas Lo que no cogimos Al final de allí Fue las zanahorias Quiero recordar Pero bueno Ya las conseguiremos No preocuparse por eso A ver Entonces La mejor zona Para hacer esto ¿Dónde sería? A ver Pensemos Pensemos Pequeños saltamontes A ver Esta esplanada De aquí No está nada mal Además tenemos aquí Esto bonito Así Y todo el rollo Allí tenemos La zona De la cueva Ahí tenemos Una zona De lava Pues sí Yo creo que Lo voy a hacer En este lado De aquí Pues ahora Vamos para acá Que lo vamos a poner Con los cultivitos Rápidamente A ver Lo primero Que voy a hacerme Es Bueno Espera Esto Vamos a hacerlo Con esto A ver Tú Por aquí ¿Esto qué es? Hierba Te puedes Ah bueno Hierba De lecho Vale Es que claro Estoy haciendo con la cizalla Y así pasa No, no, no Yo quiero Que me lo cortes todo Y me des semillas Ay, ay Esa es la buena Esa es la buena Semillas a tope Vale Vamos a limpiar Toda esta zona de aquí Vamos a dejarlo Un poquito diáfano Y nos vamos a liar Con todo Y esto poco a poco Que se vaya Un incendio aquí Tendría que ser la leche Vamos a quitar Este árbol también Venga Fuera el árbol Ahí estamos Y si me pudiera subir A ver No A ver A ver Esto aquí Ya va a ser mucho esto ¿No? No Efectivamente va a ser mucho Bueno, da igual Lo dejamos ahí Tampoco nos estorba Así tenemos puntos de referencia Aéreos Y esto lo quitamos Fuera Vale Entonces Tenemos la casa ahí Con lo cual Los huertos Tienen que estar aquí Mirando Hacia ese lado Vamos a pillar Una pala Que no tenemos No tengo Ningún lingote Por aquí ¿No? Y algo de piedra ¿No? Lana, lana Algo de piedra Algo de piedra No me empapó No me empapó Todavía con esto Vale, pues no tenemos piedra Vamos a coger piedra En un momento Hacemos una pala Incluso podemos hacer de iron Para poder ir más rápido A ver Y tenemos que coger el cubo Para hacer ahí agua infinita Y tenerla más cerquita Bueno, en primer lugar Aquí ya no tengo nada más ¿No? Vale Nos venimos Pues si no tengo nada más ¿Cómo voy a hacer? No, 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 no Piedra Graba roca Vale, cogemos roca Y hacemos lo que viene a ser La palita A ver Madera Esto por aquí Esto por aquí Uno de roca por aquí Cogemos esto A ver Cálmate un mes Eso es Vale Lo tenemos Pues vamos a empezar a gestionar los huertos Porque ya se me está acabando la comidita De la que trajimos de allí Nos comemos esto Y hemos dicho que esto va a ser por aquí Es que ya están las vacas aquí preparadas ya Y las ovejas y los pollos Soy como Noé ahora mismo Sabe que tienen que venir porque Vamos a hacer todo esto para ellas Quitamos todo esto Vale Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a limpiar toda esta zona A ver Y luego tenemos que hacer bastante madera para hacer Las vallas y las puertas Que al final has ido moviendo por ahí Sé que alguna teníamos Algunas nos hemos deshecho de ella Vale Vale Perfecto Ok Vamos a terminar de limpiar todo esto Porque, madre mía, chaval Vamos a por agua Vamos a por agua Y vamos a limpiar esto bien ¿Dónde estaba el agua? Mira, aquí abajo Ojo, una manzana Ni tan mal Se supone si yo Vale, todo eso lo va a limpiar Venga Venga, ahí Incluso si yo pongo esto aquí Y pongo eso ahí Que se esparrame y limpie bien Vale, tampoco es que llegue mucho A ver Venga, limpiar Limpiar ahí Eso es Vamos, limpia Limpia Así va a ser un poquito más rápido La verdad Ahí, ahí, ahí Esto lo quitamos a mano Venga, nos quedamos con todo esto Ahí, esa es la buena Esa es la buena De altura, de altura Ahí, ahí, ahí Me pongo encima de las plantas Y esto va a tope Si me pongo yo aquí en medio Vamos, limpia, limpia, limpia Limpiezas a domicilio Coges agua y pides auxilio Así somos nosotros Vamos a quitar esto de aquí ya Por terminar de dejarlo diáfano Vale Y vamos a empezar A ver Maderita, maderita de la buena ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos troncos de jungla, ¿no? Venga, date ahí 40 tronquitos de jungla Madera de roble Esto nada Lo vamos a ir quitando Lo vamos a ir poniendo La azada la quitamos aquí de momento Y ponemos esto aquí Madera, madera Vale, así lo gestionamos Ok Vale, entonces Se supone que si Yo hago unos cuantos palos Como 19 A ver Si yo pongo aquí Pongo aquí Y yo te pongo aquí Y aquí Eso son puertas Necesitaremos Al menos Tres puertas Vale Entonces Y si yo ahora Hago lo contrario Vale Y hago así Y así Vale Tengo vallas Perfecto Más vallas Más vallas Más vallas Esto aquí Esto aquí Hago más vallas Este le pongo aquí Hago más vallas Y esto lo junto aquí Vale En total tengo Unas 18 vallas Esto lo ponemos aquí Vale Y si es que ya están aquí Si es que ya están aquí Si es que lo están viendo Si es que lo quieren Lo están pidiendo Madre mía De verdad Es que podríamos empujar así un poquito por encima Así, ¿sabes? Vas empujando Eso es Y lo juntamos ahora mismo Pero en breves A ver La cuestión es De cuánto quiero hacerlo Vamos a empezar Una pequeña por aquí Para los pollos Vale Yo creo que con este tamaño Para los pollos Sería suficiente Vale Vamos a necesitar Mucha madera Para esto, ¿eh? Ok Una aquí Y otra aquí Y este para los pollos Sería suficiente De hecho Vamos a ver si Ya que tenemos aquí un pollo A ver Ven aquí, crack Ven aquí Vamos pollito Ven aquí, ven aquí Un poquito más Un poquito más A ver Sígueme, sígueme, sígueme Perfecto Ya tenemos un pollo A ver ¿Queremos otro pollo? Vamos a hacer esto fácil Rápido y eficaz Venga, un pollito más Y hoy dejamos los pollos hechos Ya jugamos Escucho por ahí arañas A ver Venga Antes de que se nos haga de noche Va Venga, vente conmigo Crack Ven conmigo Vamos pollito Vamos pollito Esa es la buena pollito Vamos ahí Ándale Sígueme Búscame Abajo arriba Vamos, vamos A ver que me pierdo Venga pollito Vamos allá, dale Vamos pollito Vente con un amiguito Vamos pollito Vamos pollito Eso es la buena Esa es la buena Venid aquí, venid aquí Venid aquí, venid aquí Venid aquí, venid aquí Venid aquí, venid aquí Y quedos ahí Y Hala Dadle a lo puesto Bueno, vamos a irnos a dormir Dejamos la mesita ahí Ya tenemos a los primeros tortolitos Bueno, bueno Esto va a ser fácil contar Esto va a ser súper sencillo Vamos a conseguir el próximo episodio Más maderita Y yo creo que va a estar Tope guaya Vamos a meternos a la cama Antes de que se spawnen los monstruos Vale Vamos, que lo tenemos Esto va a viento Un pop a toda vela Sí señor Gestiones Minecraft Para toda la familia Madre mía Vale Necesitamos más madera Oh, por cierto Ahora que estoy aquí arriba A ver Ahora que estamos aquí arriba Aquí no hay nada más Y aquí tampoco Vale Pues no tenemos nada más por ahí Todo lo que tenemos Lo tenemos aquí para gestionarlo Ok Entonces vamos a comernos Un par de pescaditos Vale Ahora Y vosotros Ahí, eh Con la calma y la tranquilidad Nada, ¿no? Vale Pues necesitamos mucha más madera Madera que tengo 14 Con 9 palos A ver Ponemos la madera por aquí Ponemos esto por aquí Vale Y esto Ahí Gestionamos esto Eso por un lado Ahora hacemos así Y son más palos Eso por ahí Tenemos 10 vallas Con una puerta Que no son suficientes Necesitamos más todavía Esto es tierra Esto es tal Vale Pero para empezar La siguiente No nos viene mal Vamos a dejar un hueco Vale Soy consciente De que son de distintos colores No hay problema Y esto por un lado Ok Vale Pues vamos a por más maderita ¿No? De hecho Tengo aquí los saddles Estos Que los podemos ir plantando ¿Dónde están? Vale Vamos a ir plantándolos Por aquí Para que se vayan gestionando Ellos solos De hecho Si no me equivoco Si plantas así 4 Crecía uno Bastante más grande ¿No? Pues vamos a dejar Que le dé ahí Bastante grande a la cosa Nos llevamos Maderita de esta Vamos a continuar Con la otra Y bueno Yo creo que Os puedo ir dejando Por aquí Yo me ocupo De coger Más madera No es que haya Muchos árboles aquí Pero si que los hay Allí al fondo Si no mirad Todos los que hay Y la altura que tienen Eso va Ah que estás aquí Encajona Y nada Pues simplemente Os dejo por aquí Yo me encargo De coger más maderita Ahora Y en el próximo episodio A ver Que me pongo así A lo pro A lo pro Y en el próximo episodio Pues bueno Ya tenemos Donde están las granjitas Aquí Pero vamos a ir con las granjitas ¿Puedo ir de espaldas? Mira Voy a ir de espaldas Pero para adelante Así soy yo Uf Casi me caigo por ahí Bueno Y si lo hago bien A la primera Lo mismo O no enredo tanto A ver Nos ponemos así Perfecto Ahora sí Ahora sí Bueno pues espero Que os haya gustado Ya tenemos los pollitos Ya está Esto de los pollos Ya va a ir a tope Arriba Vamos a poner las vacas Vamos a poner A las ovejas No lo voy a hacer muy grande Para que luego tampoco pete mucho El server Y poquito a poco avanzaremos Y veremos a ver los misterios Tengo que encontrar un nuevo jamego Encontraremos Yo que sé En alguna mina O algo que cabemos Para cogernos materiales Y intentaré avanzar Todo lo rápido que pueda Adiós En el próximo más Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!